Ewan Gordon MacGregor nació el 31 de marzo de 1971 en Creef, Escocia. Es hijo de Carl Dianne Lawson y James Charles MacGregor, ambos maestros. Su tío es el actor Dennis Lawson, conocido por su papel de Witch and Teals en Star Wars del 77 y 80. Y estudió arte dramático durante un año en Kirkcaldy in Five. Asistió desde 1988 a la Guildhall School of Music and Drama de Londres durante tres años, donde estudió arte dramático y compartió aula con el actor británico Daniel Craig, bajo las órdenes del profesor Colleen McCormick. Seis meses antes de graduarse, consiguió un papel en la serie de la BBC Lipstick on Your Collar. Su debut en el cine fue en 1993, con el film Being Human, junto a Robin Williams. Su trabajo recibió buenas críticas. Está casado con la diseñadora de producción francesa F. Mabrakis, a quien conoció mientras trabajaba en la serie de televisión Cabana QC, de 1995. Ese mismo año contrajeron matrimonio en Francia durante el verano. Y hoy en día son padres de cuatro niñas, Clara Matilde, Esther Rose, Hamillan, quien fue adoptada en el 2006, al igual que Anouk, a quien también adoptaron en el 2011 cuando era una bebé. En 1996, ganó el Empire Award por su actuación en el thriller Shallow Grave, cinta en la que trabajó por primera vez con el director Danny Boyle, quien fuera el encargado de dirigir ese mismo año Transparty, film con el que McGregor captó la atención del público y que definitivamente lo catapultó a la fama. En 1998, actuó al lado de Christian Bell en Velvet Goldmine, cinta en la que se metió en el papel de un bisexual. Ese mismo año fue escogido entre un total de 50 actores para interpretar a Obi-Wan en Star Wars Episode I. También estuvo en las precuelas del 2002 y 2005 de la franquicia de George Lucas. En el 2003 participó en el documental Faster, sobre el mundo del motociclismo. Durante esa misma época protagonizó la cinta de Tim Burton, Big Fish. Recuerda que para estar cerca de tus actores favoritos no necesitas una entrada de cine, necesitas Hola Cinema. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.